El caso de la pérdida del actor Octavio Ocaña ha permanecido muy latente en medios de comunicación y en internet. Ahora, este caso ha dado un giro de 360 grados, porque al parecer en plataformas digitales se filtró un audio de un supuesto oficial que admite, lo que en verdad sucedió con Octavio. ¿Tus compañeros si hubo... el morro ese de vecinos va güey? ¿Se les fue el... o qué? El programa de espectáculos del periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer este material, en el cual un oficial admite que un agente accionó su artefacto contra el histrión de la serie Vecinos, el cual le dio vida al conocido Benito Rivers. Y este... y le han dicho, no te pares mijo, traemos la... se armó el caballero. Este mensaje en un inicio parece que fue dirigido a otro oficial. El interlocutor pregunta si acaso es cierto que los agentes se fueron directamente en contra de Octavio Ocaña. Esa colonia está bien... y ese güey entró en una camionetota y no lo re... En el audio podemos escuchar como esta persona se pregunta, ¿por qué Octavio Ocaña entró a una colonia no tan segura? Él entró en una camioneta muy llamativa, estaba usando un reloj y joyas bastante costosas. La duda principal es, ¿por qué alguna mala persona no lo agarró? Y le quitó sus cosas obviamente sin permiso. ¿Qué onda güey? Trae un reloj de 150 mil baros güey. No m****. Este individuo cuestiona si acaso Octavio Ocaña fue a este lugar a comprar sustancias, no legales. Pero la persona también comenta que probablemente el actor no traía efectivo. Por lo cual se subieron dos sujetos para acompañarlo a un cajero. Así como cuidando que el actor no se fuera a ir sin pagarles antes. Me compró y ya se quedó sin efectivo. Se ha dicho, vamos al cajero y le subieron al dealer. El supuesto agente también habla acerca del vaso que se encontraba al interior de la camioneta de Octavio. El cual, según la versión oficial asegura, contenía una bebida con alto grado etílico. Esta persona asegura que el vaso estaba completamente limpio y vacío. El vaso que se ve ahí güey no mames, ni a n*** trae güey, no trae ni babas. En este material claramente podemos escuchar como esta persona admite que cuando un agente detuvo al actor, lo bajó de la camioneta y este al poner algo de resistencia, accionó su dispositivo, se dice, sin la intención de hacerlo. Que no se quería parar, lo bajaron y el p*** que lo estaba amenazando güey, se le salió el t*** güey y le r***. Esta persona añadió un detalle sumamente importante, el cual lo pudimos ver. En el video que ha circulado por todo internet, él añadió que la gorra que portaba Octavio no tenía ningún agujero. Esto a pesar de que, supuestamente, según la versión oficial, el propio actor accionó un dispositivo que él traía, se dio en la cabeza y por eso partió de este mundo. Que la gorra no trae ningún hoyo güey, entonces la han de haber puesto después, porque no trae ningún hoyo. A pesar del comunicado oficial emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, este caso aún continúa la investigación. La familia del popular Benito Rivers ya entró en contacto con las autoridades de gobierno, ya que les pidieron una investigación exhaustiva del caso. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.